¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Es maricucha. Y me ocultó que se besó con un compañero de la universidad. ¿Qué? ¡Mientras más de una celebra! Ay, Renato. Cada día se me hace todo más fácil contigo. Ocurrió lo que tanto querías. Me peleé con Renato. Una mosca menos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no pasa esto, señor? ¡Llévame de una vez! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito, ah? Se han metido a robar. ¿Qué te han robado? ¿A mí? ¡A ti! ¡A mí! ¡A las dos! Ese mocoso de porquería ha sido, estoy segura. ¡Aquí se va a armar una grande! ¡Empanadas! No te pierdas, Maricucha 2. Lunes inmediatamente después de El Fondo y Sitio, en América.